Hola, te habla Gloria Royave. Te invito a Reprogra a Marte para que entres en la frecuencia del amor. Y hoy estamos en nuestro cambio de modelos mentales, modelo mental 25. Qué bueno que hoy te detuvieras y fueras consciente del cambio, de la transformación, de lo que has logrado. Así consideres que es poco, es mucho. En esta condición humana, hacer un cambio, una transformación del ego, volver un poquito más pequeñito el ego, por mínimo que te parezca, es un gran paso. Hoy, en este cambio de modelo mental, de la culpa por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que nos baja la energía. Que lo hacemos golpeándonos nada más y nada menos que en el centro del pecho, donde está nuestra glándula timo, nuestro chakra corazón. Ahí es justo donde reside la alegría, la creatividad y el amor. Hoy, en este cambio de modelo mental, me libero de la culpa. Y el nuevo modelo mental, ¿cuál es? Soy valiente para ser compasivo conmigo. Dejo de criticarme, culparme y de pensar qué habría sucedido si en el pasado hubiera actuado de otra manera. Decido amarme y me declaro inocente. Es muy importante comprender que todos los hijitos de Dios estamos en esta escuela en un proceso de aprendizaje. Que unos somos entrenadores de los otros y que seguramente habiésemos cometido errores, tal vez hasta con personas que no se podían defender. De pronto, tienes una culpa. Cuando tus hijos o tu hijo o tu hija era pequeño o pequeña, te ibas de fiesta y lo dejabas con el primero que lo pudiera cuidar para poderte ir a farrear, a rumbear. Suelta la culpa. Ya creció. En ese momento, era la información que tenías y para ti era lo mejor que podías hacer. Ya creció. Ah, que te culpan y que te dicen, usted que me dejaba, a mí me contaban, porque tal vez ni se acuerde, sino que le contaban. Ya, ya creció. Ya creció. Perdónate tú. Perdónate tú. Independiente de lo que haya pasado, no ganas nada con cargar culpa. Ni con cargar culpa, ni con culpar a nadie. Cometemos errores y tendremos que asumir el resultado de nuestros errores. Sin embargo, no significa que te tengas que condenar a cadena perpetua. Quien te culpa a ti, también está en su proceso. Necesita comprender y tomar el aprendizaje. Es terrible cuando nos culpan de algo y nosotros nos sumimos en un estado de presión, de baja energía, de tristeza, de desolación. Porque si no haces tus comprensiones, va a ser imposible que soluciones el problema de ese esquema de culpa que nos enseñaron, de culparnos. Y pensamos que cuando nos estamos culpando, estamos haciendo algo bueno. Nos estamos castigando y nos estamos alejando cada vez más del amor de Dios, del amor del Padre. El Padre no se ofende, Dios no se ofende, porque si se ofendiera, entonces tendría ego. Él no se ofende. Tú no tienes la capacidad de ofender a Dios, ni tú, ni yo, ni nadie. Porque Él es puro amor. Si no podemos ofender a un maestro de amor humano en sabiduría, ¿cómo vamos a ofender a Dios? Desde la culpa, desde culparte, desde latigarte, no puedes solucionar nada. Sin embargo, si necesitas resolver dónde está tu culpa, darte cuenta que Él es el arquitecto de tu propio destino y eres el generador exclusivo de tus propias experiencias y necesitas entrenar para resolver la culpa y todo lo que has generado. Y mientras no te des cuenta de dónde está lo que necesitas aprender, no vas a tener solución. Porque es que vas a solucionar, vas a buscar solucionar los problemas desde donde no están. Entonces, el primer ejercicio que necesitas hacer es liberarte de la culpa. Aceptar que nunca tuviste la intención de dañar a nadie, que en ese momento no tenías información de amor. Y eso está bien. ¿Quién dijo que cuando uno entra primero de primaria necesita saber leer? Por eso estamos ahí, para aprender, por eso estamos acá, para aprender unos con los otros. Así que hoy, libérate de la culpa. Y si tú estás culpando a alguien y todos los días vuelves y le revuelves la herida, libérate del deseo de culpar al otro y asume tu aprendizaje. Hoy, en nuestro modelo mental 25, me libero de la culpa. Soy valiente para ser compasivo conmigo. Yo, dejo de criticarme, culparme y pensar qué habría sucedido si en el pasado hubiera actuado de otra manera. Decido amarme y me declaro inocente. Qué bueno, desde este presente detenerme, viajar a mi pasado, revisar todas las circunstancias que rodeaban las situaciones por las que hoy me culpo. Por ejemplo, un aborto. Cogí de pronto un dinero que no me correspondía. Tal vez, calumnié a alguien, ofendí a alguien, molesté a alguien, incomodé a alguien, abandoné a alguien. Siento que no hice algo por alguien que debía haber hecho, por mi mamá, por mi papá, por un hermano, por un amigo, por un familiar. no lo hice en ese momento y esa persona ya no está que ganas con culparte caíste en la trampa caíste en la trampa en el momento que lo podías hacer no tenías la información y ahora que te puedes liberar te sigues culpando sin embargo si estás escuchando este audio ya tienes la información te habló Gloria Arroyave te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia